No confundas amor con dependencia, no son las mismas cosas. El amor se siente increíble. El amor cuando lo experimentas se siente bonito, bien, se siente rico por dentro, ¿verdad? ¡Ay, amo! La dependencia y la necesidad se siente feo, se siente aquí abajo en el estómago, se siente como que duele. Eso es necesidad. Muchos de mis clientes y alumnos me preguntan, ¿cómo saco a esta persona de mi cabeza? ¿Cómo la supero? Porque te voy a decir, si no tenemos las herramientas mentales y emocionales adecuadas, podemos pasar así meses o años, ¿ok? Meses o años. Otros me dicen, mira, Enrique, sé que tengo que terminar, tengo que terminar este ciclo tóxico en esta relación, pero siempre termino regresando, aun cuando la persona a veces quiere y a veces no, y cumple sus caprichos, etc. Ahora, ahí te va lo más importante que tenemos que hacer, ¿ok? Lo más importante que tienes que entender hoy para empezar a superar esto es que el tiempo no sana las heridas, ¿ok? El tiempo no espera. Si tú estás esperando a que un día te despiertes y mágicamente ya haberlo superado, así no funciona, ¿ok? Así no funciona. Incluso van a ver quiénes te dicen que el tiempo pasó y que sanaron, pero la realidad es que el tiempo fue irrelevante. Lo que los sanó fue su cambio de perspectiva, el cambio de perspectiva que adquirieron en ese tiempo con nuevas experiencias. Pero te voy a contar un secreto. No hace falta que pase todo ese tiempo para empezar a cambiar cómo pensamos y cómo nos sentimos con respecto a esa persona. No tienes que esperar a que pase el tiempo para sanar. El tiempo, una vez más, es irrelevante. ¿Ok? Entonces, ahí te van los tres cambios de paradigma que hoy van a iniciar tu propia sanación. ¿Ok? Entonces, número uno, primer cambio de paradigma. Deja de tratar de olvidar. ¿Ok? Muchas personas me dicen, ¿cómo lo olvido? ¿Cómo lo olvido? ¿Cómo la olvido? Deja de tratar de olvidar por algunas razones. Para empezar, porque olvidar es imposible. ¿Ok? Para olvidar a alguien tendríamos que entrar en tu cerebro y deshacer las conexiones, las sinapsis, las conexiones neuronales que fueron creados. Tendríamos que enseñarte o de alguna forma desarrollar un método para que desvivieras esa experiencia. Es imposible. No vas a olvidar. Ya la viviste. No puedes desvivir la experiencia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos de la cabeza esta idea de que quiero olvidar a alguien porque es imposible. Además, tratar de no pensar en alguien solo genera obsesión. No sé si te has dado cuenta de esto, pero mientras más tratas de no pensar en algo o más tratas de no pensar en alguien, más lo tienes presente y más lo piensas. Y entonces te empiezas a volver un poquito loco, ¿verdad? Porque quiero olvidarlo, quiero no pensarlo, pero mientras más tratas de no pensarlo. Es como si yo te digo, no pienses en los dos polares. No pienses en los dos polares. Deja de pensar en los dos polares. Ya deja los malditos los dos polares. ¿En qué estás pensando? Estás pensando en los dos polares, ¿verdad? Entonces, tratar de no pensar en alguien solo genera más obsesión por esa persona. Y te empiezas a volver loco, ¿sabes? Entonces, vamos a suponer que pudieras olvidar. Yo sé que si se pudiera y hubiera una varita mágica, muchos desafortunadamente tomarían esa opción. El problema es este, que si tú pudieras olvidar a esa persona y esa experiencia para dejar de sentir dolor, entonces todo ese aprendizaje que viviste o que estás viviendo se da por el caño. Y cuando no aprendes la lección, ¿sabes qué hace la vida? Si tú no aprendes la lección, si tú pudieras olvidar y no aprendieras la lección, la vida buscaría la forma de volverte a presentarla el mismo examen, ¿sabes? Repetirías la misma experiencia y no aprenderías nada. Entonces, número uno, dejemos de tratar de olvidar. Aparte de que es imposible, es inútil, es impráctico y no nos sirve de nada. Deja de tratar de olvidar, ¿ok? Primer cambio de paradigma. Número dos, deja de confundir amor con necesidad. Me preguntan muchísimo, Enrique, ¿cómo dejar ir a la persona que amo si me duele mucho? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto? O ustedes mismos lo han dicho. ¿Cómo dejar ir o cómo superar a la persona que amo si me duele mucho? Lo cual en sí es una frase incongruente. ¿Por qué? Porque si realmente amaras a alguien, querrías que esa persona fuera feliz, con o sin ti. Cuando realmente es amor, amor puro, amor del bueno, incondicional, ¿verdad? Querrías que es cuando tú quieres que esa persona sea feliz, con o sin ti, ¿verdad? Entonces, la idea de cómo me duele mucho soltar o dejar ir a la persona que amo es incongruente. ¿Ok? No es amor. Lo que está pasando es que tienes miedo. Miedo a que no vas a encontrar a otra persona igual. Miedo a que no te quieran igual en el futuro. Miedo a estar sola o solo. Miedo al que dirán. Miedo a sentirte rechazado o rechazada. Miedo a ver a esa persona con alguien más y sentirte reemplazable o sentir que no importaste. ¿Verdad? Y esas cosas no tienen nada que ver con el amor. Y tienen todo que ver con la dependencia emocional. No confundas amor con dependencia. No son las mismas cosas. El amor se siente increíble. El amor cuando lo experimentas se siente bonito, bien. Se siente rico por dentro, ¿verdad? ¡Ay, amo! La dependencia y la necesidad se siente feo. Se siente aquí abajo en el estómago. Se siente como que duele. Eso es necesidad. Y desafortunadamente nos enseñan que el amor duele. Que no se puede amar sin sufrir. Y eso simplemente no es cierto. De hecho, la forma más pura de amor es lo que llamamos amor incondicional. Cuando puedo amarte y querer lo mejor para ti. Y claro, preferir estar contigo y demás. Y pero independientemente de si me siento amado, querido, seguro, yo mismo. Por eso es que, si se fijan, el amor por los niños es tan especial. Porque es incondicional. Ajá. No amamos a nuestros hijos o a los niños solo si hacen algo por nosotros. O si nos prefieren. Los amamos porque amamos y punto. Y se siente delicioso ese amor, ¿sabes? Se siente riquísimo. Pero eso es más difícil en una relación de pareja. Donde tu ego se siente vulnerable. Y donde necesitamos que la otra persona haga o no haga cosas. Para yo sentirme seguro. Y yo sentir que me quieren. ¿Ah? Entonces, mira. Mientras que no tenemos todo el tiempo del mundo aquí. Para hacer algo que llamo crear un mirador mental. Es un ejercicio que hacemos. Pero si sabes que tienes una dependencia. Ve a desprende.com. Para que veas esa clase que vamos a tener totalmente gratuita. Para el mundo. Donde vamos a entrar en esto muy a profundidad. Ah. Y cómo resolver estas necesidades emocionales. De hecho, si te fijas. La dependencia emocional es altamente indeseable en un individuo. Cuando una persona es dependiente emocionalmente es muy inatractiva. Pero la independencia emocional. El amor verdadero. El amor incondicional. Desde la libertad. Es muy atractivo. Una persona que puede amar así es mega, mega atractiva. Entonces, también hay muchas personas. Para que los que confunden en esto. Muchas personas me preguntan. Enrique, pero ¿cuál es la diferencia entre independencia e indiferencia? Porque muchas personas creen que ser independiente, no necesitar, es como que no me importa. Y no. Indiferencia es que no me importas. Independencia es cuando puedo amarte libremente. Te prefiero, pero no te necesito. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Es el segundo cambio de paradigma. Deja de confundir amor con necesidad. Y número tres. Pregúntate esto. Haz esta pregunta a ti mismo. A ti misma. ¿Qué creo yo que esa persona me da que no me creo capaz de conseguir por mis propios medios? Es la pregunta del millón. ¿Ok? ¿Qué creo yo que esa persona me da que yo necesito, que yo no puedo conseguir por mis propios medios? ¿Ok? Mira, para los que van a estar en ese coaching virtual que vamos a hacer online en Desprende.com, van a descubrir una cosa, que la razón por la que desarrollamos dependencia emocional hacia una persona es porque de alguna forma nuestro inconsciente percibe que esa persona me proporciona algo que yo no creo que puedo conseguir por otros medios. Esa persona representa algo para mí, significa algo que significa, cuál es ese significado. Mira, haz esto ahora. Haz una lista de cosas que tú crees que estarías perdiendo sin esa persona a tu lado. Solo haz la lista. Sin juzgar qué son esas cosas, simplemente ponte a escribir y di, a ver, ¿cuáles son las cosas que yo creo que estaría perdiendo sin esa persona a mi lado? Y eso te va a abrir una ventana a lo que llamamos tu niño interior. Ese niño que se siente desprotegido, ese niño o niña que se siente que le hace falta algo de alguien. Solo haz una lista de todas las cosas que tú crees que estarías perdiendo sin esa persona a tu lado. Y al final lo que termina sucediendo es que nos damos cuenta de que el sufrimiento, nuestro dolor y sufrimiento emocional es directamente proporcional a las creencias limitantes que tenemos sobre nosotros mismos. En pocas palabras, mientras menos capaz me siento yo de conseguir lo que yo necesito y quiero por mis propios medios, y más creo que necesito de otros para sentirme amado, respetado, importante, admirado, etcétera, etcétera, más voy a aferrarme a lo que me hace sentir así. Y esto, si se fijan, es súper interesante cómo funciona esto, pero esto no es diferente a las adicciones a las sustancias. O sea, si una sustancia me hace sentir poderoso y no me siento poderoso sin ella, voy a seguir, regrese y regrese esa misma sustancia una y otra vez. Para todos los que me preguntan cómo superar el alcoholismo o la drogadicción, ese tipo de cosas, la única razón por la que se vuelve una adicción es porque esa sustancia me proporciona una experiencia de poder, de seguridad, de algo que yo no me siento capaz de conseguir sin ella. Por eso que muchas personas van a saber cómo llegan a las fiestas y lo primero que hacen es tomarse shots de tequila o lo que fuera para entrar en ese estado donde me siento poderoso, donde me siento aceptado, donde me siento divertido, donde me siento algo, porque sin el alcohol no me siento capaz de socializar, no me siento capaz de divertirme, no me siento capaz de conectar, no me siento capaz. Entonces, lo mismo funciona con las personas. Mientras menos capaz me siento yo de conseguir ese amor, reconocimiento, etcétera, y más creo que necesito de otros para sentirme de esa forma, más voy a aferrarme a esas relaciones, más voy a aferrarme a esa persona, porque sin él, sin ella, ¿cómo voy a sentirme amado? ¿Cómo voy a sentirme poderoso? ¿Cómo voy a sentirme suficiente? ¿Cómo voy a sentirme capaz? ¿Verdad? Y entonces mi ego, mi inconsciente lo que hace es que dice, quédate. Y si te vas, regresa y regresa y regresa. Tiene que ver con nuestra autoestima. Entonces, bueno, para recapitular, tres cambios de paradigma que van a iniciar tu sanación emocional el día de hoy. Número uno, deja de tratar de olvidar. Deja de tratar de olvidar. Es inútil y aparte sería un desperdicio de experiencia si lo hicieras. Número dos, deja de confundir amor con necesidad. Si te duele, no, no es amor. Es que me duele dejar ir a la persona que amo. No, no lo amas. Si lo amaras, querrías que fuera feliz con o sin ti. Pero tienes tanto miedo que duele. Y eso no es amor, eso es dependencia. No son lo mismo amor y necesidad. Y número tres, pregúntate, ¿qué creo yo que esa persona me da o me proporciona que yo no creo poder conseguir por mis propios medios? ¿O sería muy difícil para mí conseguir por mis propios medios? Haz esas tres cosas. Empieza por ahí. Recuerden, vayan a desprende.com si quieren ser parte de esa sesión que vamos a hacer muy pronto sobre precisamente cómo superar estos ciclos de dependencia en relaciones para poder ser libres y relacionarnos desde ese lugar de abundancia y no de necesidad. Vayan a ver esa sesión. Vayan a ver esa sesión.